Quiero volverte una vez más. Quiero volverte una vez más. Quiero volverte una vez más. Aunque me digas que ya todo terminó. Que es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero volverte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar. Porque te fuiste. Quería volverte una vez más. Y en mi agonía una limpia sentiré. 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 Que no puedo recordar. Porque te fuiste. Quiero volverte una vez más. Y en mi agonía una limpia sentiré. Y olvidar en un rincón más tranquila moriré. Un alivio sentiré. Un alivio sentiré. Y olvidar en un rincón más tranquila moriré. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.